despertar a un nuevo horizonte de la patria es festejar a nuestra gente tengo el gran honor de saludar a mi cantón milagro uno de los más importantes de la provincia del guayas con ocasión de sus 108 años de cantonización este 17 de septiembre de 2021 como hija de educadores que soy milagreña de pura cepa envío mi saludo cariñoso y fraterno a las milagreñas y milagreños que se educan trabajan y creen en el porvenir saludo a la gente de mi tierra de caña de piñas de arroz y de azúcar y les recuerdo que nuestra historia debe enrumbarse hacia el futuro igual que debemos volver la mirada al campo a la tecnología para el desarrollo a la lucha por las mujeres al trabajo contra la desigualdad debemos regresar la mirada a nuestro compromiso con la educación del país es nuestra obligación volver a tener patria para que el estudiante el milagreño el guayasense los jóvenes de cualquier región de mi querido ecuador vuelvan a encaminarse en la senda de productores de conocimiento como fue el sueño que pudimos convertir en realidad con la revolución ciudadana milagro es tierra de héroes como nos lo enseñaron nuestros maestros lugar de próceres y mártires la sangre libertaria de los milagreños se remonta a la revolución liberal que consagró el aicismo en el ecuador antecedente de los cambios operados por la revolución ciudadana también en educación es lo que debemos recuperar ahora qué milagro está de fiesta sólo si recuperamos la educación podremos volver a la senda del desarrollo personal y económico la generación de los niños y jóvenes de hoy va a sacarnos del subdesarrollo hombres y mujeres de milagro y de mi patria toda este amigas y amigos es el mejor homenaje que podemos hacer hoy a nuestro amado milagro renace la esperanza viva mi amado milagro